Música Atención, recordamos que sobre el vuelo es el circuito de la nación señores En cualquier vuelo puede ser competido en la vista Que pasa con el primer vuelo es el circuito Atención, competido en la vista Vamos a ver si se hace aparentemente el primer avance más cinco caras Cumbiendo la primera vuelta, última vuelta, última vuelta para el número doce Atención, también aparece el pelotón acá, segundo pelotón Cumbiendo la primera vuelta, última vuelta, última vuelta para el número setenta y dos Recibida la etapa para el ciento por otro también, última vuelta Atención, aparece Máximo Benítez, última vuelta para él Última vuelta para Máximo Benítez con el número dieciséis Atención señores, última vuelta ya Máximo Benítez con el número de la vuelta, vamos a verla aquí en secundaria Terminando con China, con el número de juicios Música 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 Atención a los clases indicadores oficiales, atención a los indicadores oficiales. Atención con el partido de la lista señores, el partido de la lista se está preparando el gol de la cuadro, no sienten muertos para el final, se trata de Carlos Francisco con el número 11, gol de la cuadro para él, va a ganar un fuerte aplauso.